Muy bien chicos, vamos a pasar a la segunda parte de este especial sobre el Señor de los Anillos. En la primera parte tocamos casi todos los puntos, pero igual quedaron en el tintero algunas cuestiones que quería ver en este segundo videito y analizar un poco, ¿no? Algunas cuestiones sobre todo del lenguaje, de los idiomas que utilizó el autor Tolkien, ¿no? Este, escritor, poeta, bueno, filólogo, lingüista, profesor universitario, la verdad que no sé qué le faltó a Tolkien, la verdad que son esos tipos que nos hacen preguntarnos qué hicimos con nuestra vida, ¿no? Pero bueno, quería comentarles que además de crear lenguajes, Tolkien inventó alfabetos. Esto creo que no lo dije en el primer video. Algunos de esos alfabetos guardan relación con antiguos alfabetos reales de nuestro mundo. En la Tierra Media existen dos tipos fundamentales de escritura. Por un lado están las tenguar, así tenguar, que son las letras, ¿no? Estas se escriben. Por ejemplo, la inscripción que aparece en el anillo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de las tenguar. Y después, por otro lado, tenemos las seerth, que son las runas, ¿no? En este caso no se escriben, sino que se graban o se esculpen directamente. Tolkien, de hecho, estaba muy familiarizado con las runas, ¿no? Debido a su formación en inglés antiguo. De hecho, fueron el primer alfabeto usado en el norte de Europa, ¿no? Para que se den una idea. Yo pienso... Hay muy pocos escritores que sienten esa necesidad de... Además de escribir una historia o de inventar una historia, ponerse a crear, a inventar idiomas, ¿no? Para los personajes. Pero bueno, para Tolkien es como que constituía una parte esencial. O una forma más de contar. Como el disparador, ¿no? Para escribir historias o para inventar relatos, ¿no? Así que en ese sentido... Bueno, de hecho él, si no leí mal, era políglota. O sea, manejaba unas cuantas lenguas, ¿no? O sea, es como que él apreciaba, apreciaba, vamos a decir, la belleza de las distintas lenguas, de los idiomas, las palabras. Las combinaba de un montón de maneras. Hacía juegos de palabras. Encontraba en eso como una especie de divertimento, de afición. Pero ya desde chico, como lo dije en el primer video, desde muy joven, leí en este libro justamente que con sus primos crearon como un idioma así muy rústico, muy básico, ¿no? Que tomaba, por ahí, palabras del gaélico, un poco del inglés y un poco del latín. Pero bueno, ya fíjense los antecedentes, ¿no? O sea, un chico muy chico que ya se sintió atraído por todo lo que es la lengua. Y de hecho, entre 1919 y 1920, acá noté, contribuyó en la edición del Oxford English Dictionary, ¿no? O sea, en el diccionario de inglés de Oxford. Si no leí mal, creo que a él le tocó algunas palabras con la W. No me acuerdo exactamente las palabras, no las anoté acá, pero... Pero bueno. Muchos de los términos que él definió, que él ayudó a construir, siguen estando, ¿no? Vigentes. Así que, nada. Después, con respecto a las lenguas o los idiomas que él creó para la saga, para el Señor de los Anillos, hay muchas disidencias. Los expertos no están de acuerdo sobre el número exacto de lenguas, ¿no? Que Tolkien inventó. A veces la diferencia de opiniones se basa más que nada, o se debe, mejor dicho, a las distintas definiciones de lengua, ¿no? ¿Qué es una lengua? ¿Cómo definiríamos la lengua o el idioma? Algunos expertos dicen que fueron alrededor de 15 lenguas, ¿no? Y algunos incluso de 21 lenguas, ¿no? Inventadas por Tolkien. Pasa que, no sé hasta qué punto lo considerarían lenguas, ¿no? Propiamente dicha. Porque a veces creó algunas palabras para determinados personajes y nada más. No es que diseñó una gramática para las 21 lenguas, ¿no? Sino por ahí creó algunas palabras que, no sé, la usan, qué sé yo, los orcos o los distintos personajes y nada más, se limitó a eso, nada más. No sé si definir eso como una lengua, pero bueno, hay algunos especialistas que lo consideran como parte de una lengua, en fin. No voy a entrar en esa discusión porque eso sí que nos puede llevar mucho tiempo. Medio arduo, medio... Igual es lindo, es un tema lindo para charlar y para discutir porque, ya les digo, estamos hablando de un tipo que era fanático, fanático de lo que tiene que ver con las lenguas. Es más, se sentía atraído por un montón de lenguas, las estudiaba, o sea, se pasaba horas incluso revisando, viendo la etimología de las palabras, las raíces, mezclando las raíces con otras desinencias, con otras terminaciones para crear palabras nuevas. O sea, estamos hablando de un tipo muy obsesivo, muy... Yo dije en el primer video medio loco, medio enfermo, pero bueno, son... Son esas locuras lindas, ¿no? Que... Que nada, que uno comparte con Tolkien, ¿no? No porque uno esté a la altura de Tolkien, sino porque de alguna manera a los que nos gusta leer, a los que nos gustan los libros, nos sentimos un poco en la misma sintonía, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, pasando a otro tema. Yo acá noté que existe mucha religión en El Señor de los Anillos, en los libros. Tolkien afirma que es una obra fundamentalmente religiosa y católica, ¿no? Quería que el libro mostrara la religión en lugar de hablar de ella. Esto es un punto importante, no es que en el libro aparecen rituales o referencias muy obvias, pero de alguna manera se muestra cierta religiosidad en los libros, ¿no? Tengan en cuenta que Tolkien era también muy religioso, una persona muy católica, ¿no? En ese sentido... Bueno, de hecho, como su amigo C.S. Lewis, ¿no? el autor de Narnia, que también vimos en este canal hace ya un tiempo largo. ¿Qué más, chicos? Bueno, no sé si les dije que Odín, el dios principal de la mitología nórdica, fue también una importante fuente de inspiración para Tolkien a la hora de crear a Sauron, ¿no? Bueno, las leyendas están repletas de dioses y demonios con un solo ojo. Ustedes saben que a Sauron se lo ve en el libro con un solo ojo, ¿no? Y las leyendas, como les digo, están llenas de dioses así, con un solo ojo, ¿no? Desde los dioses primigenios, ¿no? pasando por distintos demonios y seres así, con un solo ojo. Después, Tolkien afirma que el mensaje más importante de los libros del Señor de los Anillos se centra en Dios y su derecho exclusivo al divino honor. ¿A qué vamos con esto? Él dice que Dios merece ese honor porque sólo Él es capaz de crear, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Sauron quiere compartir ese honor con Él, ¿no? A causa un poco de su orgullo, ¿no? De su vanidad, de su arrogancia, Sauron va demasiado lejos y trata de asumir el papel de Dios. Quiere ser como Él, quiere ser como Dios, ¿no? Diríamos peca de gibris, ¿no? Para los griegos, gibris es como una especie de pecado para los griegos que tiene que ver con la arrogancia, con la desmesura, ¿no? Para los griegos. Y podríamos decir en este sentido que existe algún paralelismo entre Sauron y Satanás, ¿no? Porque tengan en cuenta que Sauron no fue siempre malo. Pero claro, este deseo de querer ser como Dios de alguna manera lo iguala con Satanás en ese sentido, ¿no? O sea, el ángel caído. Eso, la verdad que está muy presente. O sea, que en ese sentido uno puede hacer tranquilamente una lectura hasta católica en este sentido, ¿no? Yo mucho no voy a entrar en eso porque yo soy agnóstico, pero es totalmente posible hacer una lectura así. O sea, se puede hacer una lectura ecologista, como les dije en el primer video, ¿no? Esta especie de guerra, ¿no? De guerra épica entre el campo y todo lo que implica, ¿no? Como les dije yo en el primer video. Y también es la ciudad. Acá se puede hacer un video sobre el tema de la, ¿cómo es? de la guerra religiosa. Bueno, señores, los dejo. Muchísimas gracias por ver el video. Se me suscriben y si les gusta el video me dejen un like y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias. Gracias.